Pensando en tu salud física y mental, ahora es más fácil sentirse bien y verse bien gracias a Colágeno Sanavita. Disfruta de salud, belleza, bienestar y vida nueva con Sanavita. Lúcete con Colágeno Sanavita. Colágeno Sanavita, sentirte bien por dentro, te hará brillar por fuera. Tomarlo es muy fácil. En estas cajitas encuentras estos sobrecitos de 10 gramos cada uno que los puedes utilizar cada mañana, por supuesto, mezclándolo en tu jugo o infusión de preferencia como este. Lúcete y brilla con Colágeno Sanavita. Vive saludable, llega gracias a Productos Universal. Agradeciendo como cada semana a Postres y Productos Universal, por supuesto que te enseñan diferentes rutinas de ejercicio. En esta oportunidad vamos a trabajar con la mini band, la zona de los glúteos. Entonces, voy a aprovechar la baranda aquí en el parque y como ves, he colocado la mini band entre mis dos piernas, aquí abajo. Voy a agarrarme de este costadito y desde aquí, manteniendo el abdomen firme, la postura correcta, separo una pierna y voy a llevarla de forma lateral hacia el costado. Ojo, creo resistencia, este trabajo tiene que ser siempre a conciencia. No lo hago rápido, lo hago lento sintiendo, subiendo con la pierna recta a la altura, nada más de la cadera, no más arriba donde tú sientas que la mini band te crea resistencia. Esta es la primera combinación de esta rutina. Nos vamos ahora a cambiar de posición, simplemente me voy aquí y ya sea el punto de apoyo que tenga la baranda, la silla, la pared, coloco las manos en esa posición. La misma pierna que trabajo ahora, a una distancia prudente en mi punto de apoyo, voy a llevarla extendida hacia atrás, ajustando y concentrándome en los glúteos. Entonces, pateo y regreso, ojo que la espalda está recta, no la muevo, la tengo estable, para eso tengo que tener la zona abdominal bien firme. Arriba y regreso. Ojo, estoy indicando acá las repeticiones que tú puedes realizar, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20. Nos vamos ahora, sígueme al otro lado, a trabajar lo mismo, apoyo y me voy a ir de un costado, nada más, misma posición y lateral. La pierna de apoyo siempre tiene que estar con la rodilla un poquito inflexionada, no la tengas del todo tensa y llevo la pierna recta hacia este lado, concentrándome en glúteo medio. No me chorreo, espalda muy derecha y arriba y abajo. Fíjate que estoy haciendo todo el tiempo la tensión en el talón, ¿sí? Vamos ahora a la última posición para trabajar ahora la zona de patadita hacia atrás. Pierna recta, espalda derecha y llevo la mini band, la resistencia hacia arriba. Ajusto y me concentro y así puedes trabajar la zona de los glúteos para tonificar, pero siempre, siempre recordándote que una serie obviamente no va a servir. Tenemos que completar por lo menos cuatro series. En este caso te recomiendo que pares un ratito entre la 1, la 2, la 3 y la 4, unos 45 segundos y vuelvas nuevamente cuatro veces.